Afuera está lloviendo amor, aquí nos sopla el viento, ven Dejemos que transcurra el tiempo, en el reloj marcan las seis Sacúrete ese miedo que te hace temblar hasta los pies No olvida lo que existe afuera, cierra tus ojos color de miel Dame, dame de ti, toma, toma de mí No temas lo que venga tú, no eres un trato que pase así Tú eres lo que yo pretendo que vean mis días llegarán Afuera ya no llueve amor, aquí somos uno tú y yo Y el ruido de la lluvia cambia por el titán de mi reloj Corramos solas nueve amor, tu pelo todo se enredó Los dos miramos al espejo y un beso tierno marca el adiós Te vas, te vas de mí, desde una esquina te veo para ti No temas lo que venga tú, no eres un trato que pase así Tú eres lo que yo pretendo que vean mis días llegarán al fin No temas lo que venga tú, no eres un trato que pase así No temas lo que venga tú, no eres un trato que pase así